Sociedad Zacatecana, este domingo todos a participar en democracia. Vota seguro. Zacatecanas y Zacatecanas, este 6 de junio salir a votar es seguro. Nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar. Vota seguro. Hola, tienes que venir a votar porque es tu derecho y además lo haremos seguro para ti. Ciudadana, ciudadano, este 6 de junio sal a votar. Recuerda que la democracia la hacemos todos. Amigos, amigas, vota libre, vota informado. La elección está en tus manos. Paisano, paisana, esperamos tu voto desde el extranjero. No olvides que tu participación es muy importante. Vota este 6 de junio. Ciudadana y ciudadano Zacatecano, este domingo 6 de junio acude a votar. Hazlo de manera informada, hazlo libre, hazlo de manera segura. La elección está en tus manos. Zacatecana, Zacatecano, recuerda, el éxito de la elección más grande en la historia de nuestro país depende de ti. Este 6 de junio participa. Vota libre, vota responsable. Recuerden, todos a votar. La elección está en tus manos. La elección está en tus manos.